El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Siguen bombardeando al Estado Islámico. Los bombardeos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra yihadistas continúan. Esta vez fueron posiciones del Estado Islámico en un enclave kurdo de Kobani y una ciudad en la frontera de Irak, lo que ha dejado decenas de muertos de este grupo extremista. El presidente Barack Obama hizo un llamado al mundo a sumarse a esta causa en el discurso de la apertura de la Asamblea de Naciones Unidas de Nueva York y lo que le decía y le insisto, innegablemente es un triunfo diplomático haber sumado a los países árabes sunitas en contra de este grupo extremo sunita también. Bien, mientras pasaba todo esto que le cuento, llega un mensaje de sangre para Francia. El grupo yihadista argelino Yund al-Hilafa, quien juró fidelidad al Estado Islámico a finales de agosto, subió a las redes un video de la decapitación del francés Hervé Gudriel, 55 años, secuestrado días previos. El video se anunció como un mensaje de sangre para el gobierno francés, como venganza a las víctimas de Argelia y a la participación de Francia en los ataques contra el Estado Islámico. Y mientras yo le hablo de estas amenazas, también hay otras. Amenazas, pero del ébola. Al paso como ve el ébola, muchos analistas han manifestado su temor en distintos rubros. La OMS teme que, junto con Sierra Leona, Guinea, se lleguen a propiciar guerras civiles por la propagación del virus. La OMS teme que más de 20 mil personas estén infectadas en noviembre si no se refuerzan medidas de control en África. Estados Unidos afirma, bajo el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que los infectados para 2015 lleguen a catapultarse en 1.4 millones. Una verdadera tragedia humanitaria. Bien, en México, o más bien en Nueva York, por parte de México, 10 millones de dólares al Fondo Verde. El presidente mexicano, Enrique Peña, ha presentado cinco propuestas de financiamiento ante el cambio climático para alentar una economía baja en carbono. Y anunció una aportación de 10 millones de dólares a este Fondo Verde para el Clima. Sostuvo que el compromiso del país es fuerte, aunque sea un emisor moderado de gases de efecto invernadero. Ustedes recordarán que este Fondo Verde fue una propuesta de México en ese momento, cuando gobernaba el entonces presidente Felipe Calderón. Y bueno, pues México ha venido lidereando esto del cambio climático como un país que aunque no forma parte de los países más ricos del mundo, pero sí de los más vulnerables. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blue Report. Y síganos en arroba Blue Report MX o bien en arroba Ciro D. El mundo desde México. Blue Report. El mundo desde México.